Bien, estamos con Cristian de Muchas Manos Film. Chicos, van a grabar un poco de General Deiza, viniste con todo un equipo. Sí, vinimos con parte de un equipo de Muchas Manos Film. Estamos llevando adelante el proyecto Historias del Pueblo Adentro y estamos lanzando la campaña Tu Historia, Nuestra Película. Historias del Pueblo Adentro es un proyecto de largometraje, estamos encarando un largometraje que contempla cinco historias distintas en cinco localidades distintas de Córdoba. Para empezar, hemos elegido General Deiza, donde vamos a estar lanzando esta campaña Tu Historia, Nuestra Película. Desde hoy hasta el 15 de octubre vamos a estar recibiendo historias, donde vamos a elegir una de esas historias y vamos a hacer una película, un cortometraje, que vamos a estar presentando a mitad de diciembre en el auditorio de la cooperativa. ¿Es una historia por pueblo? Es una historia por pueblo, pero las cuatro historias siguientes las vamos a empezar a rodar el año que viene. Este año estamos abriendo el proyecto, presentando el proyecto a nivel provincial y nacional con General Deiza como pionera, como abriendo un poco el camino con su película. ¿Tienes alguno de los nombres de las otras localidades? Lo que pasa es que las otras localidades van a salir a partir de que presentemos. Tenemos algunas que ya están queriendo ser, pero nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para elegir todas las localidades que se quieren postular y hacer la misma experiencia que estamos haciendo en General Deiza. La vamos a hacer el año que viene en toda la provincia. ¿La historia tiene que ser fuerte? ¿Qué tiene que tener la historia para que sea elegida? En principio la historia tiene que tener algo que ver con la localidad, con General Deiza. Todo aquel que pueda hacerlo y que quiera hacerlo va a poder o escribirla y colocarla en una de las urnas que ya están en la localidad o mandarla a una de las direcciones de mail que a partir del martes que viene ya están funcionando. Cuando hablamos de historias pueden ser historias reales, historias ficticias, leyendas, mitos, sueños, fantasías, historias individuales, historias colectivas, se juntan en grupo, lo que haga falta, lo que quieran, van a ser leídas y tratadas por nosotros. Perfecto. Y viniste con un equipo, tenés fotógrafos, hoy visitaron General Deiza que estuvieron haciendo hoy. Estuvimos cerrando las cuestiones de esto con la Secretaría de Cultura y además estamos tomando imágenes, testimonios porque ya estamos empezando con el backstage y con algunos videos que queremos hacer para lanzar el proyecto. Así que hemos venido con Luis Maldonado que está responsable de todo lo que es arte del video y de la película, con César Gale que en este caso está haciendo lo que es imagen pero que también está trabajando en dirección, en guión, con Meli Araya que es la productora general no solamente de esto sino de todo lo que hace Muchas Manos Films y con Amy Pauly que hace sonido y foto fija en este caso y en general también. Posiblemente sea el director de sonido del cortometraje. ¿Cuál es la próxima fecha que viene a la ciudad? La próxima fecha es el 15, jueves 15 de octubre a las 10 horas donde vamos a estar en un evento que en principio sería o Secretaría de Cultura o el Auditorio de la Cooperativa Eléctrica. vamos a estar presentando la historia seleccionada para hacer la película junto con algunas otras sorpresas, con algunas cuestiones artísticas que va a ser parte del elenco estable de aquí de General Dessa y vamos a mostrar algunos de los trabajos que nosotros tenemos que han sido seleccionados en distintos festivales en el mundo, en distintos lugares del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!